El mundo ahora está muy con el internet, con la televisión, con todo, está como en una caja, ¿no? Y los jóvenes tienen que salir de la caja e ir a explorar el mundo un poco. La idea primera de esta serie de reportaje, ¿no? Era de poder que todo el mundo podía venir conmigo en esos países, porque Afganistán es un lugar estupendo, de una belleza increíble. Llego a Kabul en helicóptero. Y qué bien, porque de hecho Afganistán se descubre desde lo alto. Hay que preparar bien su trabajo y de esa manera no tienes peligro, es la mejor manera. El ejemplo con Afganistán, por ejemplo, nos fuimos de Kabul, la capital, hasta Kandahar, que es en el sur del país, sobre la frontera con el Pakistán. Es un lugar donde los talibanes son muy activos. Y antes de ir mi contacto ahí, llamó a uno de los comandantes de los talibanes, diciendo que nosotros iban a ser sobre esta autopista. Y el comandante de los talibanes nos dijo que teníamos que poner una cruz sobre el techo del carro para que nos podamos identificar y no atacar el carro. Estas son las preparaciones que necesitas que hacer. Porque si te vas como un turista, ya nunca regresarás, cierto. En Kandahar, los nostálgicos de Osama Bin Laden siguen sueltos por la calle. Por eso la policía está al acecho. Bueno, son países que tienen muy mala deputación. Por ejemplo, Afganistán, que son burkas, talibanes y droga, ¿no? Es la única cosa que conocemos sobre esos países. Y lo importante era de enseñar otras cosas de esos lugares. Lugares que crees que conoces esos lugares, pero en facto no conoces nada, ¿no? ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Quiero ser mujer policía como mamá. ¿Y tú? Médico. Es que no conocemos la vida ahí, no conocemos el cotidiano, no conocemos los detalles de lo que hace un país muy complejo, con miles y miles de personas.